El combo que me está preguntando, Tailón, ¿qué tú opinas de la guerra de los teletubbies? Claro, póngase en serio. La guerra de los poperos que está sucediendo right now. Y tú dices, Tailón, ¿qué poperos son esos buenos? Aparentemente, se está armando una guerra entre lo que es J.J. Cortez, mala amiga, y Rob Alejandro. No sé ni cómo empezó la vuelta. Es más, vamos a meternos aquí a las páginas de Instagram. Vamos a meternos a ver qué página está reportando toda la vuelta. Estamos aquí en Trash House Latino. Vamos a cruzarnos para acá. Estamos aquí en la página de Trash House Latino. Y todo, bueno, por lo que yo puedo ver, todo comienza con un post que pone J.J. Cortez, me imagino que es este que está aquí. Oh, Guado, Guado, Guado tiene todo mejor. Vamos a ver, Guado, sí, porque es un charabaguado. Que también últimamente está consistente con todo lo que está sucediendo. Dice, guaya conmigo a ver. Que le canten a las babies no quiere decir. Eso lo dice J.J. Cortez en la story. Guaya conmigo a ver. Después, Rob Alejandro, creo que es una respuesta. J.J. Cortez le tira a Rob Alejandro. Ok, so Rob Alejandro aparentemente puso esta publicación. Le recuerdo a los que estén viendo el replay, si subo este pedazo, que esto está sucediendo right now. O sea, me estoy enterando con el combo aquí mientras vamos. Y dice, Rob Alejandro, que le canten a las babies no quiere decir que no andes ready para el que quiera guayar. Dime, Ancal de Carbon Fiber Music. A esto, J.J. Cortez pone una story donde dice, guaya conmigo, guaya conmigo. Me puso guaya conmigo. Después vino Rob Alejandro y le contesta, si es musical, guayamos cuando pegue un tema solo. Ah, y yo no borro los stories. Aquí está J.J. Cortez aguantando el fuletazo que le mandó Rob Alejandro que dice, guayamos cuando pegue un tema solo. Entonces, aparentemente, esto es lo más reciente que le contesta J.J. Cortez que dice, tú pega los temas solo porque yo veo un escuadrón, canta versos míos hasta yo. Y entonces enseña aquí lo que son los escritores. Que tiene Rob Alejandro, tiene aquí, enseña. Después dice, el más que me tire fuego, si me rompí este tema, le voy a decir cuando suelte el rip. J.C. Cortez le contesta a Rob Alejandro. Bueno. Bueno, aparentemente, ellos vienen guayando ya hace tiempito porque para mí que cuando se estaban tirando las indirectas de los cholis, para mí que eso la estaba tirando de cara, todo el mundo quiere hacerle el choli. Para mí que eso, J.C. Cortez lo había tirado. Creo que fue J.C. Cortez que lo tiró por Rob Alejandro. Ahora tú me dices, mi Tailón, ¿a quién tú le vas en una guerra lirical? Tomando en cuenta que todavía yo no he escuchado nada de Rob Alejandro a nivel de malianteo, flow tiradera. Vamos a arrancar de ahí. No lo puedo subestimar porque es lo mismo que yo siempre he hablado de Lunay. Que mucha gente mira a Lunay como si fuera un fresita, pero si tú buscas bien, Lunay tiene su palabreo, incluso le mete hasta el freestyle un chispito y toda la vuelta. Lo mismo sucede con Rob Alejandro. Muchos quizás porque ven al tocayo tirándose cuatro bailes y toda la vuelta. Se creen que el pana no se puede montar en un beat a maliantear y a formar una tiraera con lo que es J.C. Cortez. Si tú me preguntas a mí, Tailón, ¿a quién tú le vas? Vuelvo y te digo, nunca he escuchado nada de Rob Alejandro en esa línea. So tiene el beneficio de poder sorprenderme. Ahora, si hablamos de J.C. Cortez, por lo menos en mi opinión personal, y yo sé que por esa opinión fue que me bloqueaste el video la otra vez, pero está bien, bebito. En mi opinión, en la guerra con Brian Mayer, eso fue un guayón de ambas partes, pero de J.C. Cortez fue como que, Bebo, tú lo que hiciste fue reciclarle los flow a los pana y tratar de engancharte por ahí. Eso no sé, no sé. Dice, una competencia de Just Dance y Jesuel Big. Bueno, Bebo, eso es lo más que podemos hacer. Una batalla de baile en pa... No, Bebo, eso es lo que vamos a tener que hacer. De eso es baile o quien le canta más a las babies. Pero no sé, yo te hablo claro. Rob Alejandro tiene la suerte de que, pues, nadie nunca lo ha escuchado en esa línea y tiene el factor que puede sorprender. Arayé Llorón, pues, ya hemos escuchado tiraderas de él y siento que como que... Cuando viene a ver, Bebo, te coge Rob Alejandro tras que te baila círculos alrededor de ti, viene y te engancha cuatro bajas y te da... Y te da un culetazo. Dice, esto es High School Musical. Es que, Bebo, ¿por qué hacen serio? Es como Lenita Barre la otra vez que están de los panas de que el más que baile... ¿Qué van a hacer? ¿Pararse a hacer eso mismo? ¡Oh! Ey, Blusito, dímelo, Bebito. Rota a los cielos, ¿por qué tú quieres que jote qué? Ya lo jodí, Bebo, pero ya lo... Dice, J. Corté en medio, Fitcher. No, J. Corté a nivel de las gatas y los temas así de discoteca. Él la rompe. Yo no le voy a quitar esa parte. A nivel de las composiciones y a nivel de lo que son los temas comercial, J. Corté la rompe. Pero en tiradera. Póngase en serio, Bebo. Póngase en serio que eso no es lo tuyo. Eso no es lo tuyo. Están con la movie activa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa porque... No sé. Los veo, Fitcher, a los dos. ¿A quién tú le vas? Si tuvieras que escoger a alguien como dije, todavía no he escuchado nada de Ro Alejandro. El tocayo puede sorprender. De repente viene Ro Alejandro y se suelta un drill matando liga con un palabreo. Dios. Y uno dice, Diablo, Ro Alejandro lo partió. Igual. Esto se vuelve un dance off. No sabemos, no sabemos. Igual que puede ser todo de una campaña para sacar un temita junto para ayudarse también con los cholis. Eso no lo podemos descartar tampoco. Dice, yo entro a esa vieja hoy y le voy a mí. No, ve, porque... Póngase en serio. ¿Tú crees que Ro Alejandro tiene lápiz? Nunca hemos escuchado a Ro Alejandro malianteando y tirando barras a flow tiraera. Por ese hecho puede sorprender porque las expectativas no están altas. Ahora, J.Cortet hablo claro. Después de esa última guayá con Brian Mayer, ¿Ve? Si tú te vas a enganchar en una tiraera, yo espero que tú vengas a compel. Yo espero que a ti en tu equipo no te estén hypeando como que tú compiste en esa última tiraera con Brian Mayer y pueda hacerlo de nuevo así porque los dos se guayaron. Porque Brian Mayer también parece que lo grabó en un micrófono de computadora en el balcón de su casa. Eso es una de las que... Yo, seriamente hablando, la queja de Brian Mayer y J.Cortet puede pasar a ser una de las más features de la historia hasta el momento. Puede ser que sea de otra más feature, pero que yo me recuerde ahora mismo, que yo, así recordando, creo que es una de las tiraderas más features. Dice, Roa Alejandro no puede roncar de que pegó temas solo siempre al lado de Rafa Pavón y Álvaro Díaz en el lápiz. Ok. Puede ser que tengas razón en esa parte, pero cuando hablamos de temas que se han pegado como solistas, mira, esto era lo mismo que te venía yo hablando con Twitter el otro día que estábamos en Six Flags de camino para allá. Nio García, el tema de AM, demostró que pasó de ser un artista de que la gente creía que maybe tenía un palito, maybe dos, a ser el tema de que lo estableciera como un artista solista. ¿Por qué? Porque Nio García venía de Teboté, que fue featuring, después Rimi fue un mega featuring, venía de tema de travesura, que también fue un mega featuring con un par de gente. Eso era el momento de él demostrar que podía hacerlo con un tema solo. Y el tema de AM, el hecho de que pegó solo primero, pues creo que demostró que Nio García puede ser uno de esos artistas que tenga una carrera como solista, que puede producir temas solo, aunque lo hayan escrito entre 20, pero el tema lo interpretó él solo, no necesitó nombres para jumpear el tema, y hoy en día pues le hicieron un remix que le dio el verdadero John Paso. Pues lo mismo con Rob Alejandro, maybe tenga 20 escritores, pero el hecho de que él acaba de pegar ese mega palo que te gusta todo de mí, todo de ti, algo así que se llama el tema, papi, eso es un mega palo, eso pues demuestra que Rob Alejandro tiene ya para ser un artista solo, y en esa parte pues tiene razón, Jay Cortez lamentablemente ha pegado temas, pero todos han sido colaboraciones, le falta pegar un mega éxito solo para consagrarse como un artista de que ok, ve, pues ya mira, el pana puede dar un calibre y aguantar su propio peso en un tema y pegarlo solo, en esa parte creo que se la doy a a Rob Alejandro, Jay, ¿qué tema pegó solo? Ninguno, a eso es a lo que me refiero, ¿a quién yo le voy? A Rob Alejandro, ya yo lo dije, yo no estoy mareando, bebito, el tocayo va a venir con algo sorprendente y van a decir coño, pero no es acá, si Rob Alejandro sacó el maleante a pasear, va a sacar el lugar de la pasear, bebo, va a salir el lugar Alejandro por ahí maleanteando duro.